Bienvenidos a esto que es el tren del mame, ya sabes que en las redes sociales siempre hay un mame todos los días y en esta semana aparte del Super Bowl, pues aquí en México yo sé que lo que más te interesa es el chisme y para eso te tenemos el chismesote de estos días porque una de las parejas más sonadas de México que es la de Nodal con Belinda pues ya tronaron, ya empezó toda la faramaña en lo que son las redes sociales dando las fuertes declaraciones por parte de los dos donde podemos ver esta relación que pues muchos pentaban que se iban a casar, que Nodal le dio un anillo de no sé cuántos millones y créanme que hasta las relaciones que menos pensábamos como la del Baster Gordillo con su abogado le fue mejor que a Nodal que estuvo ahí tantos tatuajes en la cara de Belinda, sus ojos, ¿cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Dicen que Lupillo Rivera le va a pasar el contacto para que se tape todos los tatuajes que se hizo de Belinda pero bueno por eso les decimos si tienes novia no te hagas esas cosas hombre al rato terminan esa es la maldición de los que se tatúan a la novia y pues bueno se dice también estuvieron saliendo varios conflictos de que Belinda y Nodal terminaron por un conflicto de confianza y de que Nodal andaba en las fiestas y que le fue infiel con la exnovia de todos está rumorando incluso que Belinda le pidió 4 millones de dólares para saldar una deuda con el SAT esto porque Lupillo Rivera le había regalado una casa y ella trataba de terminar de pagarla que para esto se enteró Nodal y lo que hizo fue pues sabes que mija pues no se puede pero lo que sacaban las redes sociales estamos viendo una publicación de Nodal en donde le pide a todos sus fans y amigos y la prensa compartirles que pues bueno ya se acabó la relación con Belinda a través de ese medio y también les pide respeto por la decisión que han tomado que ellos van a seguir felices por el tiempo que vivieron juntos ya sabes el rollo del clásico vato que acaba de terminar con su novia y que no quiere quedar mal porque pues obviamente uno como artista tiene que cuidar su reputación pero después Belinda sacó también lo que tenía que decir que para todo esto fue el día de hoy cuando Belinda lo lanzó y también dijo que iba a pedir respeto que había terminado esta relación en fin muchas cosas que de verdad se pone este chisme a todo dar mira ahí está lo que publicó en su Instagram Belinda que le puso a sus belly fans que quiere agradecerles el amor y el apoyo incondicional que estos días han sido difíciles ya que cuando Nodal lanzó esta noticia pues era el aniversario luctuoso de la abuelita de Belinda y les pide lo que es pues mucha energía y que ya sabes cómo es Belinda acá con sus cosas y pues también puso ahí una frase pues me hace como que una frase filosófica que le brotó ahí y hasta le puso quien la dijo y todo el rollo ya saben clásico post también de chica que acaban de terminar y vamos a ver qué pasa con estas dos personas porque están siempre dando de qué hablar siempre en conflicto y más Belinda que ya le hemos conocido muchos novios y que por ahí tiene una mala reputación de que luego queda de ver pero pues en fin uno cuando está enamorado hace cosas tontas y cosas que se les va también a la cabeza lo mejor creo yo de toda esta situación ah miren ya se me andaba escapando esa es la exnovia digo es muy guapa eh es muy guapa le da cierto aire también a Belinda y ella se llama María Fernanda Guzmán vive en Guadalajara y se rumora que pues estaba Nodal en una fiesta también con ella y que pues lo cacharon con esta chica siendo la infiel a Belinda y que por eso terminaron su relación todo está en el aire todavía nada se sabe por lo pronto los dos ya mandaron un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo respeto y ya saben las cosas clásicas de los artistas cuando terminan una relación y pues hay rumores y dicen que tal vez si puedan hasta regresar eso sí quién sabe por lo pronto mira dicen que cuando terminas una relación y te empiece a ir mejor es porque esa persona pues no estaba dándote lo que necesitabas de empujón tanto así que el día de hoy Nodal acaba de firmar un contrato multimillonario con Sony Music para hacer más música y para poder moverse en el ambiente musical así es este chico él ya cerró un capítulo y ya se puso a chambear obviamente este tipo de contratos pues es demasiada lana cosas que se va a perder a Belinda cosas que no le va a gustar a Belinda y pues ni modo se va a tener que buscar pues otro vato que le guste o algún cirujano ya le conocimos cirujanos, artistas, magos como Chris Angel y lo mejor de todo esto son los memes los famosos memes que ya andan rodando por todo internet dice consejo para que Nodal disimule su tatuaje ahora que ya terminó con Belinda y días en cinco minutos Beli y Beto ahí se lo agregan anduvo rodando por ahí también un TikTok donde se rumoraba que ya se estaba quitando este tatuaje es falso, lo subió una persona que tiene un negocio de quitar tatuajes y fue muy buena idea de Mercadotecnia dice se filtran primeras imágenes de Nodal borrándose los tatuajes de Belinda con el tatuador de Lupillo Rivera nada más y nada menos mire así va a quedar el pobre Lupillo todo tapizado de negro pues porque ya andaba con los ojos aquí con la cara y todo el rollo quién sabe cómo le va a hacer por eso chicos no se dejen llevar mira nada más 500 días con ella versión Nodal ya ni la friegan pobrecito de Nodal pero ni modo esto también nos va a traer cosas buenas porque sinceramente las nuevas rolas que se va a aventar este vato van a estar bien chidas como para que estén pendientes de todo lo que va a subir y por lo pronto hagan sus apuestas vuelven o no vuelven Belinda y Nodal este es el tren de mame que está en todas las redes sociales ni modo Nodal ya no vas a bailar del sapito a Belinda así que te vas a tener que dedicar a hacer más canciones de despecho para que todos lo celebremos en la peda esto fue el tren del mame nos vemos y súbanse que hay espacio gracias por ver el tren de mame gracias por ver el tren de mame gracias por ver el tren de mame gracias por ver el tren de mame